Con el arbitraje de Dagoberto Quintero, los equipos de los Velao de Uniforme Azul y Gimnasio Platino de Uniforme Blanco, disputaron la final del torneo de fútbol 8 en categoría abierta. A las 11 de la mañana se dio inicio al encuentro que contó con buen marco de público. Un primer tiempo con muy pocas opciones de gol, salvo escasas oportunidades que no se llegaron a concretar, algunas veces por virtud de los cuartametas y otras por falta de definición de los atacantes. Los primeros 25 minutos terminaron con empate a cero goles. La etapa complementaria comenzó a las 11.40 de la mañana. El saque lo hace el equipo Los Velao de Uniforme Azul. Cuando corría el minuto 7 se presentó un tiro de esquina cobrado por Jonathan Elvive Carrascal. Balón por elevación para que de cabeza Andrés Elpilón Ropero, número 11, abriera el marcador. Cuando el árbitro Dagoberto Quintero manifestó a los jugadores que faltaban dos minutos para el término del partido, llegaría una agónica anotación a tan solo 20 segundos para el pitazo final. Andrés Chona, número 10, de Quimnasio Platino, dejaría el tiempo reglamentario con empate a un gol. Vendría la definición por pena máxima iniciando el cobro Gimnasio Platino. ¡Felicidades楽as y peligrosas! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Así por definición de pena máxima, el equipo de los Pelaos se corona campeón del torneo de fútbol 8 en el Barrio 20 de Julio.